Es una foto en mi cartera El tiempo está deteriorado Tu sonrisa no se olvida Tú le das sentido a la vida Y yo, a veces yo te tengo en mis sueños Y el amor nunca se olvida Que tanto yo recuerdo tu pelo Tanto añoraba tus besos Cuando volvías del colegio Cuando me decías te quiero Y cuánto tiempo yo te busqué Pero no te encontré Dime cómo serás Cuando te vuelva a ver Te recuerdo en mis brazos El tiempo pasa despacio Pero te encontraré Dime cómo será Si te volveré a ver Poder tener tu sonrisa Que me devuelva la vida En esta Navidad Te entregaría mi alma Si me prometes que vas a sentirte bien Porque al igual que antes Entiendo que tú tienes que aceptar lo que vivimos Entiendo que tú tienes que querer como quisimos Entiendo que no quieras verme Pero me conformo con mirarte Y verte quién eres ahora Celebrar que no estás sola Una foto en mi cartera Una foto en mi cartera Tu tiempo está deteriorada Tu sonrisa no se olvida Tú le das sentido a la vida Tú le das sentido a la vida y yo A veces yo te tengo en mis sueños Y el amor nunca se olvida Dime cómo será Cuando te vuelva a ver Te recuerdo en mis brazos El tiempo pasa despacio Pero te encontraré Dime cómo será Si te volveré a ver Poder tener tu sonrisa Que me devuelva la vida En esta Navidad Cuántas veces lloro Por tenerte en mis brazos Que la verdad la oculta En la curva de tus labios Y yo no sé si te pierdo Si lloraré la pena Que causa el dolor De ser solamente amigos Lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó No quiero más este juego Sé que el malo soy yo Lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó No quiero más este juego Y hoy te digo adiós Bailar una bachata Que no recuerde Que éramos niños Cuando me enamoraba Éramos solo amigos Y déjame que vuelva a ser el que te quita todo Cuando estás conmigo un sueño y me olvido de todo Miénteme y dime que nunca te he quitado el sueño Que aquí ya no pasas conmigo un sueño y me olvido de todo Que aquí ya no pasan las horas Y aprovecho que te tengo Antes de no pasas conmigo un sueño y me olvido de todo Que ya no hay vuelta atrás Eres mi otra mitad Bailar una bachata Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba Cuando me enamoraba Y éramos solo amigos Bailar una bachata sonará distinto Que mal así ya no vuela Si lo trajo se vuelve una novela Solo amigos me decían en la escuela Y me comporté pa' que ella me quisiera Y me diera un besito de esos ricos Que te dejan la secuela Pero que vuela Te veo con otro y a cincela Pero con cautela Yo voy ganando así despacio Este pelo lacio Voy acercándome despacio Si te consuela Bailar una bachata Que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba Y éramos solo amigos Bailar una bachata Que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba Y éramos solo amigos ¿Cuántas veces yo No tenerte en mis brazos Y la verdad la oculta En la curva de tus lados Y yo no sé si te pierdo Si llora de la pena Que causa el dolor De ser solamente amigos Lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó No quiero más este juego Sé que el malo soy yo Hoy creo que no te veo Algo me falla Si no te llamas va a ser que me vaya A tu suite A rogarte Con besito despertarte Por la mañana desearte Si me equivoco que me asalte Vayamos parte por parte Hoy no me voy a dejar Hoy no me voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Escuchando una bachata de romeo Yo ya te dije todo lo que yo te quiero Escuchando una música de Jeander Que lo hicimos en el motel Y te dice mi mujer Escuchando una bachata de romeo Yo ya te dije todo lo que yo te quiero Escuchando una música de Jeander Que lo hicimos en el motel y te hice mismo Fue la manera de amarte y de verte Quizá fue la manera de tratarme Que ya se fue alejando Y ahora no consigo desnudarte ¿Y por qué? ¿Por qué? Te alejas de mí sin más ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas Hoy no me voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Pero que sepas que no voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Pero qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Te la pasas hablando del otro Y yo no lo entiendo Porque ella trata de buscar un fracaso Tiene lo tuyo pero nunca le hace caso Cuando tengo digo no por si me paso Que por si acaso quiero y revivo un rechazo Quiero olvidarse de él Aunque le ponga musiquita de Yandel Para entender solo quiero sacarla Deja de ese motel y que tú puedas olvidarte de él Manda al carajo a él Que tú eres mi mujer Diablo Hoy creo que no te veo Algo me falla Si no te llamas va a ser que me vaya A tu suite A robarte Un besito despertarte Por la mañana desearte Si me equivoco que me asalte Vayamos parte por parte Hoy no me voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Pero que sepas que no voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Pero que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Pero la nena hoy se viene conmigo Y tú te quedas en el camino O si prefieres quedarte testigo Para ver cómo se queda conmigo Eh Oye Te quiero puñetar Porque se quiere quedarte testigo Para ver cómo se queda conmigo Ya bro chico Si ya no hay más remedio Tendré que abandonar Donde me lleve el viento Allá donde reine la paz Penitencia Es lo que debes vivir ahora Por dejarla sola No necesitas que la comprendas Porque tiene otro lugar Otro lugar Donde la cuiden y la protejan De este infierno No importa el aire Iré, aire, aire, aire Cuando quieres tu velero No importa el aire, 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 aire Si te sirve de consuelo No importa el aire, 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 aire No me dejes más rienda al tiempo No importa el aire, 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 aire No importa el aire, 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 Cristalina y tan pura, y ahora quiero que te vayas Ya no sirve de nada tenerte Y eres como la agua, cristalina y tan pura Y ahora quiero que te vayas, ya no sirve de nada tenerte No importa, iré, iré, aire, iré cuando quieres tu velero No importa, iré, iré, aire, iré si te sirve de consuelo No importa, iré, iré, aire, iré no le de más rienda al tiempo No importa, iré, iré, aire, iré que manera a mi no me causa pena Es difícil poder valorarte, darte cuenta de lo que tú pierdes Este juego no es para siempre, lo que apuesta se va Es difícil poder valorarte, darte cuenta de lo que tú pierdes Este juego no es para siempre, lo que apuesta se va Es difícil poder olvidarte tan rápido de todos los momentos que pasamos Pero tú lo haces tan fácil así, sin pensar en lo que te dejaste atrás Es difícil poder olvidarte tan rápido de todos los momentos que pasamos Pero tú lo haces tan fácil así, sin pensar en lo que te dejaste atrás Me duele el alma de saber que esto acaba Que por tu culpa ahora conoce la soledad Que para ti era un juego pero esto ha terminado Jamás lo habríamos pensado Pero que esto se ha acabado Penitencia es lo que debes vivir ahora por el calazón No necesita que la comprendan porque tiene otro lugar Otro lugar Donde la cuiden y la protejan de este infierno No importa el aire, 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 cuando quieres tu veneno No importa el aire, 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 si te sirve de consuelo No importa el aire, 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 cuando quieres tu veneno No importa el aire, 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 si te sirve de consuelo No importa el aire, 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 si te sirve de consuelo No importa el aire, 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 no le des más rienda al tiempo No importa el aire, 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 que manera a mí no me causa pena Deseo que en mi vida vuelvas a estar a mi vera Llevo mucho tiempo sufriendo, acuerándote Sigo queriéndote de la misma manera Yo me pregunto donde encuentran Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Te sigo queriéndote de ese amor Yo me pregunto donde encuentran Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Sigo queriéndote de ese amor Que si algún día dices Niño mira ya no te quiero Yo te encadeno niña amarradita a mi cuerpo Que sin ti no vivo Que si te marchas niña siento frío Sigo teniendo deseo de verte Quedo dormido y sueño tenerte Y no te haces a la idea de lo que se siente Mi corazón te extraña y tú le perteneces Sigo teniendo deseo de verte Quedo dormido y sueño tenerte Y no te haces a la idea de lo que se siente Mi corazón te extraña y tú le perteneces Yo me pregunto donde encuentran Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Sigo teniendo deseo Sigo teniendo deseo Yo me pregunto donde encuentran Si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Sigo teniendo deseo Y yo me sigo preguntando por qué te fuiste Si así mi vida la destruiste Ahora hay otro que te desviste Dime si un día tú me quisiste Si nunca me quisiste es porque estabas a mi vena Ahora estoy sufriendo me pasó la noche en vela No va a venir en el mundo quien como yo a ti te quiera Porque ya mi amor te la va a toda mi vida entera No sé a donde encuentran Yo te estoy buscando Tu amor a mi me está matando Y hasta que me muera Yo voy a esperarte aunque me duela Yo me pregunto donde encuentran Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Sigo teniendo deseo Yo me pregunto donde encuentran Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Yo sigo teniendo el deseo Y yo me pregunto que es imposible tocar tu pelo Imposible que te quieran como yo te quiero Dicen que muere el amor con el paso del tiempo Pero sigue aquí colgada de mis pensamientos Tengo años intentando olvidar lo nuestro Besando otra boca pero con otro consuelo La culpa de todo este sufrimiento No me pasaría si a mi lado te tengo Te echo de menos Yo no sé si por mí Yo sin te echo de menos Yo tengo vivo todos mis sentimientos Por lo que nos llevamos adentro Yo me pregunto donde encuentran Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Yo sigo teniendo el deseo Yo me pregunto donde encuentran Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Yo sigo teniendo el deseo Yo sigo teniendo el deseo Inevitable no pensar en lo nuestro Es tan irreparable este dolor que tengo Que puedes arreglarlo con tan solo un beso No, con eso no repara un corazón Tienes tan mala costumbre De no ser lo que tú eras De estar conmigo cualquiera Pero dímelo Tienes tan mala costumbre Hasta el fuego en mi cama Se ha quedado en el recuerdo Encadenándose en tu piel Y a veces dormía al ladito de la luna Arrumpadito a la candela Pa' odiarme de tu amor Y a veces dormía al ladito de la luna Arrumpadito a la candela Pa' odiarme de tu amor Y ahora me dices que ya no te duele Que no te duele verme caer Todas las cosas las vendiste Pa' que después te arrepentiste Y ahora Y este foco que te quema afuera Y este foco que te quema nana Y este foco que te quema afuera Ya no lo quiero Y este foco que te quema afuera Y este foco que te quema afuera Ya no lo quiero Y a veces dormía al ladito de la luna Arrumpadito a la candela Pa' odiarme de tu amor Y a veces dormía al ladito de la luna Arrumpadito a la candela Pa' odiarme de tu amor Yo me monto una vez en que va directo a rico Rico de corazón que no de ciento y pico Tú quieres material pero eso te queda chico Es que rico Como te identifico Hace tanto tiempo ahora me dice que te va de la casa Y que todo y todo lo que yo te daba te sobrepasa Pero mira a mí no se me da ninguna amenaza Y que si tú quieres rehacerlo fracasa Vete de mi vera Que cuando viene me está matando Tenerte cerca es una condena Y es que no puedo No quiero verte Vete de mi vera Que cuando viene me está matando Tenerte cerca es una condena Y es que no puedo No quiero verte Y a veces dormía Bajo esa montaña La luna de choque en mi canto Bajo ese no va a estar Aunque tu cabrilla Me quede de tu abril Y a veces dormía Es tan inevitable no pensar en lo nuestro Y es tan irreparable este dolor que tengo Después de desarregarlo con tan solo un beso Y no Con eso no repara un corazón Y a veces la miro y no sale Y a veces me mira y me sale Pero sabe que nada vale No entiende razones Y a veces la miro y no sale Y a veces me mira y me sale Pero sabe que nada vale No entiende razones Y a veces dormía Al laito de la luna Arropadito a la candela Pa' olvidarme de tu amor Y a veces dormía Al laito de la luna Arropadito a la candela Pa' olvidarme de tu amor 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 Mira que no se te olvide Lo que tanto te quiero Cuéntale Te conocí otro hombre Que sé que sí te he valorado Y nunca he dudado de sarte Cuéntale Que si te quedas conmigo No voy a dejar que te vayas No quiero que te marches Cuéntale Que si te quedas conmigo Yo voy a hacerme tu abrigo Pa' que tú no pases frío Que tal si pasamos a obviarte Porque ya no te amo Lo nuestro ya no se soporta Lo nuestro ya no se soporta Y quedará en el pasado Que tal si dejamos de amarte Porque ya no te amo Nunca supiste valorarte Ya no encuentras donde aferrarte Ya no encuentras donde aferrarte Si pudiera quitarme de este calor frío Que me causa verte Si pudiera aferrarme en este sentimiento Donde todo se olvida Donde todo se olvida Cuando la noche dormía Y de despertar el día Cuéntale Cuéntale Que si te quedas conmigo No voy a dejar que te vayas No quiero que te marches Cuéntale Que si te quedas conmigo Yo voy a hacerme esto abrigo Pa' que tú no pases frío Porque te alejas y otra vez te vas Porque despierto y otra vez te tengo Esta costumbre no me está gustando Y siento que me estoy acostumbrando Porque te alejas y otra vez te vas Porque despierto y otra vez te tengo Esta costumbre no me está gustando Y siento que me estoy acostumbrando Y ahora vuelves a prometerme otra cosa bonita Como tú eres tan linda Quiero tenerte cerquita Y ahora vuelves a desnudarte delante de la gente Y de repente Que se me acabó la suerte Míramelo cuñeta Porque darte razones de felicidad Si solo tú sabes que tienes la oportunidad De quedarte solita conmigo Y de dejarte de que somos amigos Si solo somos amigos Dime evitar el roce Que por la noche yo te llevo en el coche Si te prometo esa botella de roce Y tú conmigo te la bebes y me conoces Sabes de mí que yo si bebo no controlo Y después si yo te pierdo me voy a quedar solo Con la botella y si me encuentro el modo Pero es mejor estar solo Cuéntale que si te quedas conmigo No voy a dejar que te vayas No quiero que te mates Cuéntale que si te quedas conmigo Yo voy a hacerme tu abrigo Pa' que tú no pases frío Pa' que tú no pases frío Si te vas meteoso Si te vas nunca toco Y si no encuentro laberinto Yo soy un niño perdido Yo soy un niño perdido Y si te vas meteoso 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 Hoy me desperté con ganas de rumba Vámonos pa'l hotel pa' ver si desnudado Te vuelvo a ver Yo nunca olvido tu olor azarado Yo nunca olvido tu nombre Sigue viviendo mi memoria Ya te olvido El otro ya se declaró culpable en el aventador Por si te llamo y no recuerda nada de lo que pasó Mientras que tú te declaras culpable Ella nunca lo oyó Pero ya te olvidó Ya te olvidó El otro ya se declaró culpable en el aventador Por si te llamo y no recuerda nada de lo que pasó Mientras que tú te declaras culpable Ella nunca lo oyó Pero ya te olvidó Vamos a bailar lo que la noche quiera Lo que la nena quiera Porque esta noche duerme con quien quiera Vamos a bailar lo que la noche quiera Lo que la nena quiera Porque hoy nos vamos a beber Y hasta que se acabe Que la botella no tenga duda de beberme Que tu boquita no me quite la fiebre No olvido de llevarte Porque me andan buscando y se van Ya te olvidó Ya te olvidó El otro ya se declaró culpable en el aventador Por si te llamo y no recuerda nada de lo que pasó Mientras que tú te declaras culpable Ya te olvidó Ya te olvidó Ya te olvidó El otro ya se declaró culpable en el aventador Por si te llamo y no recuerda nada de lo que pasó Mientras que tú te declaras culpable Ya nunca lo oyó Pero te olvidó Pero te olvidó Hoy me desperté con ganas derrumba'o Vámonos pa'l hotel pa' ver si desnuda'o Te devuelvo a ver Vamo' a pasar la noche bailando aquí soma'o Vamo' a pasar la noche devorándote Pa' ver si alguna vez tú soñaste tenerme Para complacerme besaste mi piel Yo nunca olvido tu olor a Sahara Yo nunca olvido tu nombre Sigue viviendo en mi memoria Buscaré la salida Cuando tú veas que te estoy llamando Desde hace rato que al bailarme estás mirando Para llevarme a otro lugar Buscaré la salida Yo nunca olvido tu olor a Sahara Yo nunca olvido tu nombre Sigue viviendo en mi memoria Ya te olvido El otro ya se declaró culpable en el aventador Por si te llamo y no recuerda nada de lo que pasó Mientras que tú te declaras culpable Ella nunca lo oyó Pero ya te olvido Ya te olvido El otro ya se declaró culpable en el aventador Por si te llamo y no recuerda nada de lo que pasó Mientras que tú te declaras culpable Ella nunca lo oyó Pero ya te olvido Pero ya te olvido Por si te preguntas Soy el mismo chico que te robó un beso Que te ha prometido por siempre quererte Yo tengo la suerte de que se saqué Y en la historia quedara Aquel hermoso lugar Donde sola encontraras Lo que querías amar Y todavía me mata la gana De detenerte por la madrugada Y de volerte todo lo que me daba Todavía me mata con la mirada Todavía me estremece cuando habla Todavía me enloquece cuando baila Todavía me mata la gana Todavía me mata con la mirada Todavía me estremece cuando habla Todavía me enloquece cuando baila Todavía me matan las ganas Que tu carita niña no hay quien la aguante Le mandaré mi corazón al errante Para que siga el camino por delante No puedo más a esa boquita mirarte Que tu carita niña no hay quien la aguante Le mandaré mi corazón al errante Para que siga el camino por delante No puedo más a esa boquita mirarte En esa curva se desliza la esperanza mía La que me hizo creer cuando nada quería Yo la encontré bailando por Andalucía Siento lo mismo todavía En esa curva se desliza la esperanza mía La que me hizo creer cuando nada quería Yo la encontré bailando por Andalucía La vida mía Todavía me mata con la mirada Todavía me estremece cuando habla Todavía me enloquece cuando baila Todavía me mata las ganas Y todavía me mata con la mirada Y todavía me enloquece cuando habla Y todavía me enloquece cuando baila Y la adicción de tu boca nunca se acaba Que tu carita niña no hay quien la aguante Le mandaré mi corazón al errante Para que siga el camino por delante No puedo más a esa boquita mirarte Dime la puñeta Dale como te conoces camino hacia Orlando Y es que tengo lo que tú me diste y me dejas pensándote Que por la noche ya que sigo imaginándote en mi casa Porque tú eres la luz de mi casa Te voy a dar todo lo que tú siempre soñaste Te voy a llenar repleta de todos los diamantes Y te tengo ganas de pasarla interesante Y todavía me mata con la mirada Y todavía me enloquece cuando habla Todavía me enloquece cuando baila Todavía me mata la ganas Y todavía me mata con la mirada Y todavía me enloquece cuando habla Y todavía me enloquece cuando baila Y la adicción de tu boca nunca se acaba Que tu carita niña no hay quien la aguante Le mandaré mi corazón al errante Para que siga el camino por delante No puedo más a esa boquita mirarte Por estar rubio Dímelo, dímelo, puñeta Dímelo, Manu Ay Calván Real Diablo, chico Dímelo, Devo Red Music ¿Quién me lo iba a decir? Que viajando me encontraras allí contigo Que nuestros cuerpos se alinearan con el frío Que me lo iba a decir Acercándonos Tú y yo Esto es una aventura Que nadie lo revele Tus dedos ya caminan por mi espalda Esto es una locura Cuidado Que nadie nos delate Me declaran culpable por tenerte Que nadie nos reclame Olvídate de ese lugar Ahora me estás llorando Mi alma te cura Sé lo que estás hablando Por eso me gusta Que te quedes conmigo Y hagamos travesuras Porque contigo es distinto Y aquí todo se cura Desde el camino Tú me llevas hasta el cielo Y a tu boca mi calma Y como un par de tragos de esa botella Sama mi alma Ella me dice que me ama Ella me dice que me quede en la habitación Vuelve y me dice que me odia Vuelve y me dice que le quede Y repite otra vez Esto es una aventura Tan despacito pero con dulzura Es una locura Cuando te pones por la cobertura Cuidado de ese lugar Ahora me estás llorando Mi alma te cura Sé lo que estás hablando Por eso me gusta Que te quedes conmigo Y hagamos travesuras Porque contigo es distinto Y yo le cantaba una de Romeo Mientras bailábamos fachata Y yo le enamoré con tu balero Ella es la esquina de la casa Y yo le cantaba una de Romeo Mientras bailábamos fachata Y yo le enamoré con tu balero Ella es la esquina de la casa No quiero incomodarte Ni mucho menos dejarte Deja todo lo que no quieras aparte Aquí llegó tu cantante Pa' llevarte y poderse navegarte De joyita llenarte Cálmate Porque divina todo lo que combina Y con la copa de China Yo te esperé en la cantina con esta valla Yo ya me gané la medalla De tanto colarme en esa cabaña Esto es una locura Cuidado Que nadie nos delate Me declaran culpable por tenerte Nadie nos reclame Esto es una locura Cuidado Que nadie nos delate Me declaran culpable por tenerte Nadie nos reclame Olvídate de ese lugar Ahora me estás llorando Mi alma te cura Sé lo que estás hablando Por eso me gusta Que te quedes conmigo Y hagamos travesuras Porque contigo distinto Y aquí todo se cura Dicen que en el barrio de mí estás hablando Y a mí me sabe como el caramelo Dulce como el agua Me sabe en tus palabras Que cuando una feo Un día más de Agua Agua Son caramelo Lo que tú hablas de mí Son caramelo Aunque te alejes de mi vida Y no me quieras de cabelo Son caramelo Lo que tú hablas de mí Son caramelo Aunque te alejes de mi vida Y no me quieras de cabelo Falla por Dios Por más que hagas el bien No lo ve nadie Nadie nunca te valora Lo que haces por alguien Que más da raro que hagas No se lo tomes en cuenta Que a quien te dé la mano A quien te le dice Te la ve Te la ve Si yo pudiera decirte lo que no Que tú no eres tan mayor que yo Porque somos iguales Pero de diferentes valores Si yo, si yo, si yo pudiera decirte lo que no Que tú no eres tan mayor que yo Porque somos iguales Pero de diferentes valores Dale No tienes que mirarla con envidia Porque así toito, toito se acaba No tienes que mirarla con envidia Si no miras como sola te quedaba No tienes que mirarla con envidia Porque así toito, toito se acaba No tienes que mirarla con envidia Si no miras como sola te quedaba No tienes que mirarla con envidia Son caramelo, lo que tú hablas de mí son caramelo Aunque te alejes de mi vida y no me quieras, te camelo Son caramelo, lo que tú hablas de mí son caramelo Aunque te alejes de mi vida y no me quieras, te camelo Oye, no me importa lo que son, digan de mí que lo sepan Todos los que me desean me los fumes con que eres pa' Fumando que eres pa', pensando en cómo hacer que te quepa Todo lo bueno que te llega de mí pa' que sepas Que yo vivo mi vida y es mi vida y aunque me digan por ahí de mi malo Yo no lo entiendo, no sé ni siquiera si a ti todo eso te alivia Que lo tuyo como así llenito de envidia Si me quieres quédate, que si te quieres y pues vete ya Que si no me soportas a mí me da tan igual Si me quieres quédate, que si te quieres y pues vete ya Que si no me soportas a mí me da tan igual Son caramelos, lo que tú hablas de mí son caramelo Aunque te alejes de mi vida y no me quieras, te camelo Son caramelos, lo que tú hablas de mí son caramelo Aunque te alejes de mi vida y no me quieras, te camelo Son caramelos, lo que tú hablas de mí son caramelo Aunque te alejes de mi vida y no me quieras, te camelo Yo, 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 yo Gracias por ver el video. 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 Gracias.